Hoy estamos haciendo una entrega oficial de esta obra tan importante que es estas aulas para estos estudiantes de este sector. Señor Presidente, quiero darle un saludo muy especial a usted por la colaboración que dio también para esta obra, a los concejales, a Fabio Galindo, a Héctor, que se han hecho partícipes de esta obra tan importante y quiero resaltar, esta obra básicamente se hizo por un riesgo que tuvo de un invierno que hubo y dañó la escuela que había, que estaba en un estado muy malo y en base a eso programamos y hicimos esta nueva aula. Entonces, señor Presidente, hoy yo quiero hacer la entrega a usted de esta aula oficialmente y decirle que para la administración, para mí personalmente es un orgullo hacer entrega de la primera escuela en mi administración, una escuela que esperemos que tantas escuelas que hay en el municipio en mal estado podamos arreglarlas y podemos entregarlas en obras nuevas, así ya ellas cumplen un ciclo y la idea de la administración es mejorarlas. De verdad muy contento, hoy en día recibiendo una obra tan importante para esta comunidad. Creo, alcalde, que usted se bajó, alcalde. No nos equivocamos a votar con usted, alcalde. Feliz, porque usted hace una obra en mi región y yo la siento como si fuera para mi casa. Alcalde, contento, feliz, lo felicito, porque es el único alcalde en 30 años de elección popular que ha hecho lo que nunca lo ha hecho ningún alcalde. Gracias a toda la comunidad que está hoy presente, felicitar a la comunidad de San María Oviedo por esta obra tan importante que le va a traer desarrollo a esta comunidad, que le va a prestar un servicio muy importante para la educación de nuestros niños, para la educación de nuestros jóvenes. Yo creo que es el futuro de nuestro municipio. Alcalde, felicitarlo. Yo creo que, lo decía ahorita mi amigo concejal Fabio, es un alcalde que ha hecho y que en su primer año el gobierno ha hecho una importante gestión, que ha estado de frente con la comunidad. Intento con el señor alcalde, que nos está visitando acá y nos está entregando esta hermosa obra que nos hizo acá. Y a todo el equipo de trabajo, la primera dama, la ingeniera que también se colocó la camiseta por esta obra, los concejales y a todos los presidentes que han venido a las otras veredas también bienvenidos. Y pues contento, alcalde, porque la verdad fue que esta obra fue que nosotros no la esperábamos, pero vean, si está en los planes de Dios y en los planes de ustedes construyendo esta obra tan hermosa. ¡Gracias! ¡Gracias!